¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Ayer jugamos aquí en el canal uno de los mazos más queridos de la historia, que es el mazo de elfos, que lo pudimos jugar en la versión de formato histórico. Y hoy vamos a seguir un poco por ese camino. Vamos a jugar en estos mazos que es uno de los favoritos del canal. Vamos a jugar el mazo de ángeles, un mazo de ganar vidas, pero en este caso hoy vamos a jugar la versión de explorador. Pues si os queréis animar un poquito al formato explorador, esta sería una muy buena opción que está dando mucha, mucha, mucha guerra. De hecho, la baraja que vamos a traer hoy también tiene compañía reunida, al igual que la que vimos en el día de ayer con elfos, pues hoy para los ángeles. La verdad es que la compañía reunida es una carta tremendamente poderosa, como ya conocemos de hace mucho tiempo, y lógicamente pues la tenemos a nuestra disposición. Vamos a utilizarla. De hecho, si os fijáis, el mazo es monowhite, es un mazo monoblanco. No necesita el verde, salvo por esta carta, por la compañía reunida. Es por ello que llevamos algunas cartitas verdes, algunas tierras, mejor dicho, que generan verde, como la senda de ático enramado, o cultivos descuidados, jardín del templo... Vamos, tierras que nos den un poquito de color verde para ayudarnos a jugar a esta compañía reunida. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Vamos a comentar un poquito alguna otra tierra que lleva el mazo, simplemente para que tengamos noción de qué va el asunto, pero vamos, el asunto es ganar vidas. Entonces, única carta que llevamos de criatura que no es humano, de coste 1, junto al veterano Lunarca, que nos va a dar unas poquitas vidas extras, tenemos también el Orador de los Cielos, que aunque no es ángel, pone ángeles. Así que bueno, en cuanto alcanzas estas 27 vidas con Orador de los Cielos y el veterano de Lunarca, y por cierto, también en el coste 2 tenemos otra cosa, que no es ángel, pero también pone ángel... Bueno, también gana vidas con ángeles, es decir, estemática ángeles, prelada de las alas por 2, 1, 1, 4, que bloquea muy bien, por cierto, a los mazos de criaturas agresivas, y luego te hace ganar una cantidad de vidas ridícula. Y por si fuera poco, si te matan alguno de esos ángeles, te pone tokens 1, 1 de espíritus. O sea, lo tiene todo para este mazo. Y ahora ya sí, viene lo grueso, lo importante del mazo, los ángeles, ¿no? Guiada fuente de esperanza, que da maná para ángeles, que da contadores más 1, más 1 a los ángeles que entren en juego por cada otro ángel que haya en juego. O sea, una locura de cantidad de contadores más 1, más 1. Valkyria joven, que también gana contadores más 1, más 1, siempre que otro ángel entra en juego bajo tu control. Así que son muy buenos segundos turnos. Si os fijáis, tenemos una curva de maná muy interesante. Dos buenos primeros turnos. Por cierto, esto tiene vínculo vital y vigilancia. O sea, puede atacar, ganar vidas y luego poner el ángel. Muy buenos costes 2 con prelada de las alas. Y luego los dos ángeles, Guiada y Valkyria joven. Y luego en el coste 3, realmente las cartas con las que ganas, que son sobre todo, sobre todo, sobre todo, Valkyria justa. Llegas a 27 vidas, pues ya está. Más 2, más 2 a todo. Y ganas un montón de vidas con él, tanto con clérigos como con ángeles cuando entran en juego. Y luego ángel resplandeciente, que a ver, esta carta por sí misma no es muy buena en el mazo, pero acompañada de todo lo demás, sí. Porque se supone que va a ser fácil que puedas ganar 5 vidas en un mismo turno. De hecho, turno 1, veterano en un arca. Turno 2, prelada de las alas. Turno 3, ángel resplandeciente. Ganas 5 vidas, porque ganas 4 de la prelada y otro del veterano. Y ya pones otra copia de ángel con la cual ganas 4 vidas a su vez. O sea, realmente, el ángel resplandeciente, cuando combinas con ese tipo de cartas, va genial. Si no, luego es una carta un poquito muerta. Hasta que no puedes pagar 6, no se hace realmente poder usar esta carta, si no es porque puedes ganar 5 vidas, claro, lógicamente. Y para ayudar un poquito al desarrollo de la partida, tenemos también 4 copias de Supervisor Motivante, una común que salió en Calles de Nueva Capena, que enseguida vimos que era una carta bastante interesante y que incluso en Ángeles o en Mazos de Clérigos, también porque es clérigo, podría ver el juego, y así fue. Vio juego en Mazos de Clérigos cuando lo subo y ve algo de juego en Mazos de Ángeles, ¿no? Por 3, 2, 1, vuela, pero entra en juego, ganas una vida y robas una carta. Ya está. Se ha sustituido a sí mismo al robar esa carta y es muy sinérgico. Una copia random de Ahani, la fuerza de la manada, pone tokens de compañero de manada de Ahani, te hace ganar vidas, lo que necesitas, y luego si tienes 15 vidas más que el inicial, es decir, si tienes 35 vidas, básicamente te cargas todo lo que tenga el rival, que sean artefactos y criaturas, dado que los exilia. Venga, vamos a probar un poquito el mazo, ya digo, formato explorador. Quizás no sea el formato más habitual, pero es posible que llevéis tiempo jugando Ángeles, en histórico o en su momento incluso en estándar, jugamos Ángeles. A lo mejor tenéis unas cuantas cartas del mazo, ¿no? Y decís, ah, pues mira, voy a empezar a jugar explorador gracias a este listado. Pues vea, aprobando, es una buena opción. También se puede jugar, por cierto, con elfo de Janowar. Elfo de Janowar para acelerar el jugar la compañía reunida de tercer turno, que es algo muy poderoso, también es una opción. Además también te da la opción de jugar las criaturas de coste 3 en el turno 2. Elfo de Janowar es una buena opción, por si os lo estáis planteando, se puede hacer con elfo de Janowar. Habría que pulir un poquito las cantidades, se puede quitar un par de tierras, si metes cuatro delfo de Janowar puedes quitar un par de tierras. Habría que meter algo más de tierras verdes, pero bueno, se podría adaptar, se podría adaptar. Ya digo, quitáis un par de tierras, quitáis un ángel resplandeciente y una valquiría joven y ya está. Y ya con eso, con eso elfo de Janowar es otra opción, ¿vale? Se puede jugar así o así, como queráis. Bueno, vamos a ver. Sale el rival y tenemos una mano interesante, una mano decente. Nos la damos a quedar, por lo menos tenemos la curva de la mano, turno 1, turno 2, turno 3, que es lo que deseas. Si el rival nos sale muy rápido, vamos a ver, Pantano iba a decir, y no tira muchos, quita cartas. Nos quitará, supongo, el orador de los tierras de primeras, salvo que tenga muchos removals, entonces a lo mejor no le preocupa mucho el orador de los tierras. Pero tenemos una mano muy buena. Quítela que quite. A ver, si no tiene así mucho removal, quizás debería quitarnos la valquiría justa. Es la más preocupante de las cartas que tenemos en mano, pero claro, la curvita de turno 1, turno 2, turno 3, también es algo bastante a tener en cuenta. Nos hemos robado un segundo orador de los cielos, seguimos con la valquiría justa en mano, y bueno, vale, ya hemos robado el bosque, por cierto, que es muy importante. Pegamos de 1, no quiero perder vidas, así que seguramente juguemos esto girado. Perfecto, también esto entra, no esto no entra girado, vale, vamos con el segundo orador de los cielos y tierra girada, además el rival sabe que la tenemos porque no se ha visto la mano, así que no hay nada que esconder. Entra girada para no perder 3 vidas. Esta tierra es buena, es buena, merece la pena llevarla. Pocas partidas llegas a 7 tierras, pero esas partidas en las que se alargan mucho, hay muchos turnos, y llegas a 7 tierras y dices, oh, qué bueno llevar esta emeria, y perder 3 vidas tampoco es lo peor del mundo. Por cierto, nos acaban de destrozar. Remóvala a la primera criatura, Lirena del Vero a la segunda, si ahora nos mata la Valkiria justa lo vamos a pasar mal. Tenemos dos opciones, jugar el Supervisor Motivante, yo creo que me voy a arriesgar y voy a hacer primero el Supervisor Motivante. Voy a jugar esto, que el rival ya sabe que lo tenemos, jugamos Supervisor Motivante, porque si el rival tiene una Anticriaturas prefiero que me lo gaste en el Supervisor Motivante en lugar de en la Valkiria justa, esa es la razón. Además, pega de 2, que es suficiente para matar esta Liliana, que nos va a forzar a descartar carta. Probablemente descartemos la Boseiju o la Senda. Vale, cada jugador descarta una carta, supongo que es más inteligente descartarse la Senda, por si robo otra tierra que dé verde, pues me guardo la Boseiju en mano, que no es inútil esta Boseiju en mano, si el rival jugase algún artefacto o encantamiento o tierra peligrosa, como es el caso del castillo este, podríamos plantearnos ir a por él. El rival se ha descartado, por cierto, un quedarse en blanco. ¡Uy! Hemos matado a Liliana, no contaba yo con matar a esa Liliana, me acaba de dejar un poco anonadado, ¿eh? Vale, vamos a jugar tierra de turno. ¿Por qué? Juego tierra de turno si no hace falta, no hace falta jugarla, me la voy a guardar en mano. Vamos con la Valkiria justa por el tema de las vidas, ¿de acuerdo? No sabe que tenemos la Boseiju, bueno, la guardamos en mano, no necesitamos el verde de momento, entonces, ¿para qué voy a jugarla? No tendría sentido jugarla realmente, salvo que nos tire una cosa de estas y entonces me duela, pero bueno. Acontecimiento de Extinción a Impar, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, veis, ya tenemos la tierra verde, por tanto, ahora sí que no tenemos necesidad ninguna de jugar la Boseiju, nos la podemos guardar de momento, el rival le queda una carta en mano, tenemos cuatro tierras, yo creo que es mejor Supervisor motivante porque hace el 2x1, robamos una carta y seguimos viendo que nos encontramos, vale, una Valkiria joven, siguiente turno podemos hacer Valkiria joven más Ángel resplandeciente y tocar madera a ver si encontramos una compañía, oh, qué pesado. Vale, jugada fácil con la Liliana del Velo y ahora sí voy a jugar la Boseiju, si quiero cinco tierras para poder jugar las dos cartas, vamos a hacer Boseiju, el rival juega la última carta de su mano, nos robamos un Orador de los Cielos, él con cero cartas en mano, ¿qué hacemos? Nos va a hacer descartarnos la última carta de la mano, eso está claro. Podemos hacer Ángel resplandeciente más Orador de los Cielos y descartarnos la Boseiju y conservar la Valkiria joven. Difícil decisión. Voy a jugar, voy a hacerlo así, vamos, ya sé que vamos a perder, vamos a perder el Orador de los Cielos, pero no creo que vaya a ser demasiado importante para esta partida, la cuestión es que nos va a hacer descartar carta, que va a ser el Orador, lo perdemos, como acabo de decir, pero si robamos la sexta tierra podemos dopar este Ángel resplandeciente, ganamos cinco vidas y ya ponemos token de Ángel y ganamos la partida, la partida aquí ya está ganada evidentemente, el rival roba, es un robo, no voy a decir a la desesperada, es un robo que tiene que hacer y puede hacer, no me digas que te has robado justo en Anticriaturas, nos dolería muchísimo que se hubiese robado justo en Anticriaturas ahora y no hemos robado a tierra, por cierto, no hay mucho, no hay mucho que podemos hacer aquí, así que simplemente vamos a atacar con la Valkiria joven a la Liliana y con el Ángel a él y esperemos que no haya robado justo un Anticriaturas contra el Ángel, no contra la Valkiria joven sería, pues sí, así fue, justo se lo ha robado, no pasa nada, no es el fin del mundo y la partida se pone tensa, se pone complicada porque él va a robar cartas extras gracias a este Castillo no Imboscuro, vamos a ver que se ha robado ahí, no nos llega el mana para poder poner token, uh, buen robo, buen robo, ese Sheoldred, a ver si robamos tira, la partida se acaba, eso está claro, ahora el más uno con la línea del velo que podemos matar en el siguiente ataque con Ángel Resplandeciente, ah no, nos hace sacrificar criaturas, obviamente sacrificamos el veterano Lunarca, que podemos poner incluso desde el cementerio, no hemos robado tierra, el rival por cierto ha perdido a Liliana en ese proceso, y bueno, no es lo peor del mundo la verdad, vamos con esto y con esto, y seguimos al top deck, la cuestión es que ahora puede robar cartas gratis, entre comillas, con el Castillo no Imboscuro, porque cada vez que roba cartas gana dos vidas con Sheoldred, entonces, vale, juega tierra de turno, que ojo, es colmena del ojo tirano que puede convertir en criatura, roba carta, pierde una vida, pero gana dos, así que sube a 13, por favor, a ver si nos robamos la sexta tierra para poder activar la habilidad de Ángel Resplandeciente, y que él no tenga que él no tenga justo una anticriatura, eso ahora nos crujiría, activamos la habilidad del Ángel Resplandeciente pagando seis manás, no me lo mates en respuesta, por favor, vale, hacemos el daño, ganamos cinco vidas con el vínculo vital del Ángel Resplandeciente, ponemos un Ángel 4-4, que es 6-6 por la guiada que tenemos en mesa, porque había otros dos Ángeles en mesa, y ahora ya sí que hemos ganado la partida, subimos a 18 vidas, el baja 7, ojo, invocar la desesperación, esta partida no se acaba fácilmente, sacrificamos el fantasma luminoso, obviamente, perdemos cuatro vidas, él roba dos cartas, gana cuatro vidas con Sheoldred, sube a 11, pero tenemos daño letal, salvo que tenga un anticriaturas, si tiene un anticriaturas no tenemos daño letal, tiene que atacar, porque nuestras criaturas vuelan y la suya no, no puede bloquear, si... vamos a hinchar, obviamente, el Ángel Resplandeciente, tiene dos manás, tres cartas en mano, ¿es posible que hayamos ganado la partida? ¿es posible que sí? ¿es posible que no? No voy a bloquear, vale, yo creo que se ha equivocado, matando, matando al Ángel 6-6, porque lo importante es este, que es el que me da las vidas y me hace remontar, vale, lo dejamos con dos vidas únicamente a nuestro oponente, ponemos Trongel, que es un 6-6, gracias a la habilidad de Giada, el rival sube a cuatro vidas con Sheoldred, tiene otras dos cartas en mano, vamos a ver cuántas anticriaturas tiene, me da un poquito de miedo, puede robar carta extra, como así hace, perdiendo tres vidas que tenía en mano, bueno, perdiendo tres vidas, ganando dos, Asa que solamente pierde una, le quedan cuatro, partida tensísima, yo estoy muy tenso, ya se acabó, hemos ganado, no me la esperaba, yo pensaba ya que perdíamos esta partida, pensaba que la perdíamos, pero el mazo de Ángeles es muy poderoso, e incluso contra una monoblack de control como la del oponente, y da un montón de anticriaturas, hemos podido, hemos podido remarlo suficientemente fuerte como para acabar ganando la partida, bueno, vamos a jugar la segunda partida, a ver qué tal nos va, y bueno, primera partida, están jugándose, lo poquito que juego de explorador, la verdad es que me encuentro bastante con mazos monoblack, midrange de control, este parecía más de control que midrange, porque básicamente solo ha jugado quitacartas, anticriaturas y hechizos masivos, así que parecía bastante de control, bien, vamos allá, nos ha encontrado rival bastante rápido, lo cual se agradece, porque a veces Magic Arena tarda un poquito en encontrarte rival, en cargar las pantallas, y todo eso, y salimos nosotros, una mano bastante mediocre, porque tiene cuatro tierras, pero compensa turno dos, turno tres, turno cuatro, es buena salida si sale todo bien, así que vamos a por ello, comenzaremos con la tierra girada, dudo que vayamos a guardar esto en mano hasta el séptimo turno para poner dos ángeles, pero no es imposible, así que lo voy a hacer, no pagamos tres vidas, entra girado lógicamente, y segundo turno hacemos llanura, y esto ya el tercer turno o el cuarto turno, ya da igual, vale, sale con Kubil de losgo, la que se convierte en criatura 3-2, y hace Kumano contra Kakazan, es decir, que el rival juega un mazo, muy agresivo, bueno, red agro seguramente, y nosotros, ¿qué tenemos? pues una cosa que nos va a dar un montón de vidas, ya solamente con esto y esto, esta partida está prácticamente ganada, sería muy difícil que el rival nos ganase esta partida, vamos a ver con qué continúa, no creo que nos mate la pelada de las alas efectivamente, a como así ha sido, tenemos media partida en el bolsillo, ya os lo voy diciendo, vale, vamos con esto y con esto, con lo cual ganamos cinco vidas este turno, que es muy bueno, subimos a 22, posiblemente, no nos interese bloquear, nos interesa quedarnos enderezados, para conseguir, bueno, si acaso podríamos bloquear con el supervisor motivante, para minimizar la cantidad de daño que recibimos, no lo necesitamos, es lo que quiero decir, yo creo que voy a bloquear, ah bueno, podemos bloquear así y así, de aquí no vamos a recibir daño, no sé, sí, sí, esta partida está ganada, sí, aquí intercambiamos, no me importa perderse ángel, que tampoco tiene mucha utilidad, y ahora ya en nuestro turno, arboleda de pétalo solar, y yo creo que sin más compañía reunida, a ver qué sale, vale, enlazamos con, valquiria justa y guiada, y victoria, el rival se va a rendir justo, cuando vea esta combinación de dos cartas, porque ganamos millones de vidas, y nuestras criaturas se hacen gigantísimas, ¿no? A ver, el rival podría no rendirse, no voy a atacar, voy a seguir quedándome enderezado, podría no rendirse, yo no voy a bloquear su ataque, se ataca con todo, es evidente que tiene una, una filoascua, puede hacer mucho, mucho daño con una filoascua, pero tenemos 34 vidas, y el siguiente turno, voy a volver a hacer, valquiria joven, más valquiria justa, y a ganar otro porrón, más de vidas, así que nos va a dar igual, es que ganamos tal cantidad de vidas, que da absolutamente igual, lo que haga el oponente, aunque hubiese atacado con las tres criaturas, y hubiese hecho filoascua, yo no habría bloqueado seguramente, ¿qué? Bajo a 15, pues vale, el siguiente turno vuelvo a ganar otras 30 vidas más, y me queda exactamente igual, bueno, contra mono red, como veis, si sales, tú vas un pasito por delante, pues lo tiene muy complicado, ¿no? Y venga, vamos a jugar una partida más, a ver, hemos jugado contra mono negro, mono red, pues ahora que nos toque un mazo de combo, o de control, o algo por el estilo, el típico mazo de combo de la rata, de la rata que va en moto, no recuerdo cómo se llama, la que reanima equipos del cementerio, esa, y es una carta muy absurda, esa que existe, pero bueno, yo no sé por qué la siguen manteniendo en explorador y en histórico, porque es un combo muy fácil de tercer turno, y sale, es que sale casi siempre, vale, volvemos a salir y tenemos turno 1, turno 2, turno 3, lo único que nos falta es la tercera tierra, pero, y además las tierras estas entran giradas, no vamos a poder hacer veteranos un arca de primer turno, porque entonces no podríamos hacer prelada de las alas de segundo, y dependemos de robar tercera y cuarta tierras, uy, una isla, pagamos 2 vidas, y en este caso voy a hacer giada, porque si no robamos tierra, al menos poder jugar la valquiria justa gracias a la giada, uy, mono blue tempo, vale, esa isla me olía a control, me olía a contrahechizos, y al ver el marinero espectral, ya sabemos que es mono blue tempo, más 1, más 1, y, vale, voy a bloquear, es un intercambio correctísimo, el pierde 2 cartas, y nosotros solo perdemos una carta, con lo cual yo creo que salimos ganando, y ahora la cuestión es si, hacemos prelada de las alas, o si hacemos doble criatura este turno, yo creo que voy a hacer doble criatura este turno, en lugar de prelada de las alas, ganamos menos vidas a corto plazo, pero desarrollamos un poquito más la mesa a largo plazo, si robamos tierra, hacemos valquiria justa, que nos contrarrestará probablemente, y si no robamos tierra, bueno, pues prelada de las alas, vale, lleva blanco, lleva blanco, es azorius players, entonces, vale, no juega nada más, no robamos tierra, voy a atacar primero, a ver si no nos llevamos ninguna sorpresa, ningún disgusto, efectivamente, no nos llevamos, y esto, es posible que lo contrareste, pero no importa mucho, porque fijaos, pum, 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 son todo amenazas serias, así que, va a tener que gastar muchos contrahechizos, yo no entiendo, esta jugada que hizo inicialmente, esta jugada era mala, se gastó su primer contrahechizo, en contrarrestarnos la primera prelada de las alas, juega la cuarta tierra, fantasma supremo, vale, es un mazo de espíritus, wow, doble fantasma supremo, con lo cual sus criaturas crecen enormemente, me preocupo un poquito, necesitamos robar tierra, por favor, ahí está la tierra que necesitábamos, y ahora la cuestión, supongo que hay que hacer valquiría, justo obligatoriamente, la cual va a poder bloquear a sus criaturas, y obviamente no podemos atacar, bueno, pues a él le quedan dos cartas en mano, esperemos que no tenga muchos contrahechizos, entiendo yo que no tendrá demasiados contrahechizos, uy, heist encadenado que nos gira los bloqueadores, pero si esto entra, si entra el ángel resplandeciente, o si entra la compañera unida, ganamos la partida, vale, pues tiene que ser el ángel resplandeciente, vamos a por ello, última carta en su mano, que es, vale, no es un contrahechizo, vale, por tanto, no ponemos ángel 4-4, este turno, de acuerdo, porque hemos ganado solamente, cuatro vidas, tendría que atacar con el orador de los cielos, para ganar cuatro vidas, y poner otro ángel en mesa, y lo voy a hacer, voy a sacrificar este orador de los cielos, para ganar una vida más, para que el ángel resplandeciente, ponga token 4-4, con el cual ganamos otras cuatro vidas, ya nos empezamos a poner, como digo, muy por delante, ¿no? Marinero es espectral, por su parte, muchas criaturas grandes, vale, pero, picaos, 4-4, 3-3, suficiente para bloquear a sus criaturas pequeñas, subimos a 17 vidas, con esto, nos gira el 4-4, vale, nos gira el 2-4, no es letal, ¿no? a ver si nos va a matar en este turno, 3-4, 7, y 2-9, y 2-11, 14, invasión de Govacan, a ver que nos va a subir de coste, entiendo que la compañía reunida, casi seguro, correcto, alegran 18 vidas, no significa que nosotros vayamos a ganar, y ataca la invasión de Govacan, que lo único que hace es poner contadores más un más un, podríamos bloquear, pero no lo vamos a hacer, tiene cero cartas en mano, así que esos contadores más uno más uno, sí, son relevantes, pero no van a ser insuperables para nosotros, el problema es el de antes, ¿verdad? que no llegamos a las vidas necesarias para ganar, voy a declarar fase de ataque antes de nada, nos deja atacar gratis, cosa que vamos a aprovechar con el 4-4 Vigilancia, tendría que haberlo girado el 4-4 Vigilancia, así que nos ha regalado 4 daños, ¿qué le hacemos? Espera, espera, ¿va a bloquear con eso? Esa es su principal baza para girarnos nuestras criaturas, no contaba yo con que nos fuese a bloquear, ese bloqueo es malo yo creo, yo creo que es un bloqueo bastante malo, y ahora la cuestión es si queremos desarrollar con supervisión motivante, robar una carta, ganar una vida, etcétera, o meter otro ángel resplandeciente, creo que es mejor meter otro ángel resplandeciente, con el cual volvemos a ganar 4 vidas, nos quedamos un poco así a medias, pero nos hemos quitado de en medio su criatura, con la cual nos estaba girando las nuestras, yo creo que es correcto lo que hemos hecho, podemos comer de 8 en 8, eso ya es más raro, no entiendo este ataque con Fantasma Supremo, no entiendo por qué ese, yo voy a hacer doble bloqueo, creo que es lo que tenemos que hacer, tenga lo que tenga en mano, es que si no lo hacemos, estaríamos reglando la partida, no sé si se ha equivocado o qué, tendrá que tener algo, vale, se escabulle, con ese, acaba de tirar a la basura una carta muy buena del rival, no tiene mucha idea de lo que está haciendo, en mi opinión, prendada de las alas, o Supervisor Motivante, supongo que hay que jugar el Supervisor Motivante, son 3 viditas las que vamos a ganar, y nos quedamos bloqueando, obviamente, nos está tomando decisiones muy raras, ha dejado morir la primera jugada terrible, su curiosidad obsesiva más variando el espectral, luego ha dejado morir el Heist encadenado, que es con lo que nos estaban girando las criaturas, y ahora tira un escabullirse para salvar un ataque malo, que estaba haciendo, para hacer 2 daños más, en el fondo, vale, a ver qué robamos, a ver si robamos algo bueno, bueno, podríamos empezar a atacar, 4 y 4, 8 y 3, 11, una guiada, podemos hacer perlada de las alas más guiada, el siguiente turno, con lo cual ganaríamos ya así seguro, salvo que tuviese justo robarse un contrahechizo, y, la cuestión aquí es que no nos compensa demasiado andar atacando, pero voy a hacer un ataque, para dejar al rival a 15 vidas, de modo que el siguiente turno ya sí tendríamos casi seguro daño letal, vale, pues te toca, vamos a ver de qué eres capaz, si hace falta sacrificar el supervisor motivante en un bloqueo random, lo hacemos, no, no, la invasión de Gobacán, que mal nos viene, justo quería hacer doble hechizo, ya no va a ser posible ese doble hechizo, la verdad es que lo necesitábamos, hacer este doble hechizo, para ya garantizarnos la victoria, porque ya soñamos a, si no 27 vidas cerca, de esas 27 vidas, he mantenido 3, 3 y 2, 4 enderezados, porque son suficientes para hacer doble block a Fantasma Supremo, como hizo él antes, ese error que cometió, y obviamente no voy a hecho un bloquear con el supervisor motivante, si no es necesario, vuelve a hacer el mismo ataque de antes, que es realmente nefasto, es muy mal el ataque, no tiene sentido de hecho, ahora por cierto, que no se me olvide, que tiene el merodeador del mausoleo, con el que puede contrarrestar hechizos, de instantáneo o de conjuro, o sea, las compañías reunidas eventualmente serán contrarrestadas, vale, robamos tierra, yo creo que volvemos a estar en la obligación de jugar giada, este turno, mejor que la prelada de las alas, aunque la prelada de las alas tampoco es mala opción, 8 vidas, muy pocas vidas, 2 y 3, 5 y 2, 7 y 1, 8, no representamos daño letal, por tanto, no atacamos, espérate, me acabo de dar cuenta, ay, si hubiese jugado esto, habríamos ganado 5 vidas, habríamos puesto otro token con el ángel, respaldación de no me da cuenta, lo he hecho más yo mal, error mío, error mío total, había tenido mucha más lógica, vale, pues 5 y 5, 10, uff, vamos a bloquear aquí, para que no robe carta, error mío, gravísimo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? lo he hecho yo mal, blocamos así, pillamos 5, bajamos a 3, lo he hecho yo mal, tendríamos que haber hecho la prelada de las alas el turno anterior, no tenía sentido no hacerlo, vale, tierra de turno, que juego, no sé muy bien el motivo, tendríamos que haber hecho prelada de las alas el turno anterior, habíamos puesto otro token con el ángel, el respaldeciente, mal por mi parte, vale, con lo cual nos quedamos muy justitos de vidas, bueno, vamos a ganar 8 vidas, realmente ahora cuando el ángel ponga otro token, 3 y 2, 5 y 1, 6, no atacamos, tenemos, bueno, podría haber atacado con el veterano de una arca, por cierto, que no puede bloquear, pero el miedo me ha cegado, subimos a 17, 6 y 6, 12 y 5, 17, vuelve a representar de no letar el oponente, y vuelve a atacar, porque está muy pesadito, y nosotros podemos simplemente hacer doble block, yo creo, nada, vamos a hacer un simple block, a la que le da de robar cartas, pillamos 12, bajamos a 5, y bueno, podemos activar la habilidad del ángel resplandeciente, y ganar 6 vidas, y ganar 5 vidas, perdón, vínculo vital, y ya está, y volveríamos a la de antes, vale, a ver cuál es la última carta de su mano, como os digo, con la compañía reunida, o sea, la puede contrarrestar con el merodeador del mausoleo, roba carta, directamente en su fase principal, con marinero espectral, 3, y 2, 5, 6, 7, 8, y 2, 10, si hubiese pegado un par de veces con esto, 12, podríamos hacer el supervisor motivante, y ver que robamos, en lugar de hinchar el ángel resplandeciente, esta partida creo que está ganada ya, voy a optar por robar con el supervisor motivante, ganamos un montón de vidas, esto vuelve a poner otro ángel, etcétera, etcétera, ¿no? Como yo creo que no vamos a bloquear con las criaturas importantes, mire, hay otro ángel resplandeciente, hasta que ponemos ya un montón de ángeles, así que ya atacamos con, atacamos con las que no pueden bloquear, que son las que no vuelan, ¿vale? O sea, ya lo he hecho yo mal antes, aquí si así nos vamos, ya esta partida se acabó, se ganó, se ganó, ahora ya sí que sí. La he jugado mal, a un nivel bastante bajo, yo creo, esta partida, ahora al final del turno ponemos otros dos ángeles, y ganamos otras 10 vidas con ellos, subimos a 31, es decir, podríamos incluso no bloquear y ganar la partida, lo he jugado fatal esta partida, lo habréis visto, ¿verdad? Podría haber atacado, bueno, fatal, ha habido un par de ataques que debería haber hecho y no he hecho, ahí se acaba, dos ataques de un punto de daño que no he hecho, con la prelada de las alas y con el veterano valiente. 7, 9, 16, 18, podríamos no bloquear y no pasaría nada, voy a hacer estos bloqueos ahí, ¿por qué? porque quiero conservar más de 27 vidas, este bloqueo ni siquiera hacía falta, el del 3-3, pero que no robe carta, ponemos además tokens con prelada de las alas, y el rival de Aserende por fin, madre mía, al final he alargado un pelín más la partida, yo creo que podríamos haber ganado un turno antes, si lo hubiese hecho mejor, y bueno, nada más, este mazo siempre funciona, siempre es divertido, y ya veis, pues, tres partidas, y muy divertidas las tres, ¿qué más se puede pedir? Así que espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego.